¿Pensaron que era fan de BTS pero resultó ser otra cosa? Habló acerca de la controversia. Si quieres saber todo esto, quédate hasta el final de este video. Así que, ¡comenzamos! Y Sean Khan de Seventeen aparentemente aborda la controversia de Hype. Seventeen se encuentra actualmente en una etapa de su gira mundial del 2024 Right Here. Los fanáticos están indignados por lo siguiente, pues Sean Khan publicó una extensa carta en Instagram el día después de los conciertos de Belmont Park, rompiendo su silencio en medio de las continuas controversias que afectan a la industria del K-Pop. Él dijo lo siguiente, No quiero ver más dolor entre nosotros. Mientras observaba cómo se desarrollaban los acontecimientos, traté de reprimir mis sentimientos con la esperanza de que las cosas finalmente pasaran. Tal como siempre lo he hecho, seguí trabajando duro junto a mis compañeros. Sin embargo, ya no puedo quedarme de brazos cruzados y esperar a que el fuego se apague. Siento que ya no puedo permanecer en silencio, especialmente por mis seres queridos, mis fans y mis compañeros que están sufriendo. Así que, por todos mis colegas que están trabajando duro en este momento, para algunos esto puede parecer una intromisión, para otros puede parecer una declaración precipitada. Pero aún así, estoy reuniendo coraje para hablar. Ser una celebridad es una profesión que elegí. Y aunque entiendo que debo soportar ciertas cosas por el amor que recibo, no creo que sea un trabajo en el que uno deba sufrir y desgastarse hasta el punto de sentirse al borde de la muerte. No debería ser así. Solo quiero hacer lo mejor que pueda y asumir la responsabilidad del trabajo que me han encomendado. Pero corresponder a mis fans que me aman y compartir la buena energía que puedo. De diversas maneras, eso significa que hay una inmensa presión, carga y fatiga, tanto física como mental, que las palabras no pueden expresar por completo. Sin embargo, incluso en este momento, debemos seguir adelante. Algunos de nosotros podemos intentar ver las cosas racionalmente, mientras que otros intentamos sonreír con optimismo. Y otros aguantan y hacen frente a las dificultades. Elegí este camino por lo que tengo que soportar el peso de él. Pero hoy la razón para ello me parece verdaderamente injusta y dura. Algunos días son soleados y otros nublados. Hoy me siento particularmente nublado. Ha habido días en los que he intentado mantener una actitud positiva. Ha habido días en los que he intentado sonreír a pesar de todo. Por supuesto, sin embargo, hoy no es fácil y me compadezco de quienes están sufriendo en este momento. Me frustra no poder abrazar a todos. Me pregunto si mis palabras torpes y apresuradas resonarán en alguien o si podrían brindar algún consuelo. Los colegas y amigos que trabajan duro en la industria del K-Pop, incluso mis miembros son personas que aman genuinamente ese trabajo con todo su corazón. Se sienten heridos porque se preocupan tanto y a veces se sienten vacíos por todo ese amor. Sin embargo, cada día continúan dando y recibiendo amor por sí mismos, por sus miembros, por sus familias y sus fans. Quiero dejar esto en claro. No merecemos que nos juzgues tan fácilmente, ya que nuestros caminos no han sido los más fáciles ni los más fáciles de recorrer. Hemos experimentado dolor, enfrentado crisis y luchado por superar desafíos. Todo para mostrar lo mejor de nosotros mismos a nuestros fans en el escenario. Espero que no tomes a los idols a la ligera. No tienen derecho a insertarnos fácilmente en nuestra narrativa. Esto no se aplica solo a nosotros, sino también a otros artistas. No somos su mercancía para que nos usen y disfruten a su antojo. Solo pasar una semana de conciertos me quita toda la energía. Entre anuncios, eventos, actuaciones y demás agenda, hay muchos colegas que me saludan con tanta calidez y grandes sonrisas, incluso más de las que yo puedo. A veces siempre que esto pasa, les devuelvo sus sonrisas y saludos. Esto es todo lo que puedo ofrecerles. Cuando nos saludamos con una gran sonrisa en nuestro rostro, ese momento se siente precioso y significativo. Incluso si es todo un hola, incluso una sola línea de los mensajes de los álbumes escritos por mis colegas puede levantarme el ánimo después de un día agotador. Todo lo que realmente quiero es que todos se mantengan saludables y no sufran mientras trabajan. También me gusta mucho la cultura de entre comillas desafío, ya sea con amigos cercanos o desconocidos. Dejar un video de desafío en el que los compañeros bailan juntos fuera del escenario captura momentos maravillosos y juveniles de nuestras vidas. Es hermoso poder crear un pequeño recuerdo y si los fans también pueden disfrutarlo, es aún mejor. Incluso cuando se vuelve un poco incómodo después de filmar con algunos que no conozco, poder compartir una pequeña palabra de aliento para seguir adelante me hace feliz. Si podemos encontrarnos con respeto mutuo y ser un poco útiles entre nosotros, eso en sí mismo tiene un significado y es algo por lo que estar agradecido. Yo también tengo que trabajar en esto, pero espero que todos podamos ser un poco más amables. Si tan solo pudiéramos vernos unos a otros con calidez en nuestros corazones, apoyados mutuamente y demostrado amor, tal vez las cosas podrían mejorar un poco. Ver a alguien derrumbarse y finalmente dejarse ir es algo que odio absolutamente. Sinceramente deseo que pudiéramos dejar de causar dolor del que no podemos hacernos responsables. No quiero verme a mí mismo, a mis miembros, a todos los colegas que están trabajando duro, al personal que nos ha dado todo su corazón y a nuestros fans heridos nunca más. Y a los fans que nos aman hasta el mismo momento, me gustaría decirles que los siento y que los amo, reveló Sen Juan. La carta fue recibida con apoyo de los fans y también de sus miembros. Sin embargo, algunos Karat se estaban confundidos preguntándose qué provocó la apasionada carta de Sen Juan. Basado en el contexto y las declaraciones iniciales de El Idol, mientras veían cómo se desarrollaba todos los eventos, traté de reprimir mis sentimientos con la esperanza de que las cosas eventualmente pasaran. Tal como siempre lo he hecho, seguí trabajando duro junto a mis compañeros, sin embargo, ya no puedo quedarme de brazos cruzados y esperar a que el fuego se apague. Siento que ya no puedo permanecer en silencio, especialmente por mis seres queridos, mis fans y mis miembros que estaban sufriendo, así como por todos mis colegas que estaban trabajando duro en ese momento. Muchos Karats piensan que esta es su forma de abordar las continuas controversias que rodean a Hype, bajo la cual se encuentra la compañía de Seventeen, Play This Entertainment. Los informes internos de Hype fueron revelados recientemente en su auditoría con la Asamblea Nacional. Los canales de noticias también revelaron una parte del informe público. Los documentos contenían informes impactantes, incluso las supuestas compañías de prestigio de la empresa, los planes para eliminar grupos en favor de otros y temas más controvertidos que también han desencadenado guerras de fans. Puedes ver más videos acerca de esto en mi canal y obviamente próximamente estaremos hablando más de esto. Así que seguramente se revelarán más cosas muy pronto, así que suscríbete. Y el tuit de Bob Esponja que pensaron que era de BTS. La usuaria de Twitter Mother Earth se volvió viral después de compartir que la novia de su hermano pequeño arregló la funda de su teléfono. Esto fue muy inocente, así que atentos amigos. Compartieron capturas de pantalla de una conversación con su madre, en la que le explicaron la historia de cómo la funda de teléfono del hermano pequeño se había ensuciado tanto que iba a tirarla. Su novia terminó tomándola y decorándola. Entonces ahora la funda es rosa y brillante con un lindo dibujo de Patricio Estrella de Bob Esponja. La novia incluso incluyó un te amo y sus iniciales, ya vuelvo, estoy llorando. Una abrumadora mayoría de los internautas no pudieron superar lo dulce de la publicación de los jóvenes. Por otro lado, muchos internautas no pudieron evitar notar que Patricio parecía estar sosteniendo... Así es, parecía estar sosteniendo una army boom el lightstick de BTS. Llegó el Twitter de los fans de K-pop cuando citaron a Lope llenando la publicación de mensajes de ARMY. El autor de la publicación original estaba tan preocupado y confundido que los internautas mencionaran la army boom en la inocente imagen. En realidad se suponía que era un cono de lado. De ahí la expresión Patrick está comiendo. ¿Pero tú qué opinas sobre este divertido momento? Bueno, esto fue todo por este video. Espero que les haya gustado. Recuerden suscribirse, darle like, comparte, comenta, activa la campanita para que no te pierdas el próximo video que estará cargado de las mejores noticias. Y nos vemos en el próximo video. ¡Añón! ¡Gracias! 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 Gracias.